¡Muchísimas gracias por continuar en la fiel sintonía de Telecentro Noticias! Fritán Galachayito es la mejor de la región. Fritán Galachayito saluda, felicita a los cumpleaños, a los que están de onomástico en este mes de noviembre. Muchas felicidades a nombre de Fritán Galachayito, la mejor de la región. Invitándoles también a que nos pueda ver en las redes sociales. Nuestra página en Facebook es Telecentro Juegaapa. Y en YouTube tenemos nuestro canal de noticias, Noticias Telecentro, donde usted puede suscribirse y no cuesta ni cinco centavos. Es más, usted puede informarse de todo lo acontecido, así es, años atrás, meses atrás. Si usted quiere hacer una investigación a usted, estudiante, que qué es lo que pasó en mayo sobre determinada noticia, pues ahí usted tiene esa opción de entrar a nuestro canal en YouTube y escribe Noticias Telecentro e inmediatamente aparece nuestro canal. Ahí usted ingresa y puede buscar la noticia que usted quiere saber. Tenemos más informaciones en Telecentro Noticias. El coordinador del Consejo Departamental del Tránsito en Chontales asegura que la campaña de sensibilización a los conductores y peatones se extenderá hasta el 30 de diciembre. Inclusive, todo para prevenir más muertes, para prevenir más accidentes de tránsito. Sí, sí, vamos ahorita a aprovechar lo que nos resta de noviembre y diciembre para continuar con esta campaña, culminando el 30 de diciembre. Recordemos que son los meses de mayor circulación vehicular ahorita, que vienen muchos extranjeros a pasar navidades a Nicaragua y vienen muchos hermanos también que están fuera del país a pasar navidad en Nicaragua. Entonces, el movimiento de personas y de vehículos se incrementa en esta fecha navideña. Entonces, nosotros vamos a continuar, vamos a intensificar este trabajo de sensibilización con la brigada de estudiastiles que tenemos en los diferentes colegios y esperamos, Dios primero, que logremos cerrar con buena noticia el 30 de diciembre y que todo sea de paz y tranquilidad. Que realmente superó totalmente la del año pasado. ¿Se están haciendo estudios? Sí, 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 siempre hay, dentro de las prioridades de la Policía Nacional y dentro de las prioridades, inclusive del Presidente de la República, está de que todas las instituciones que tenemos que ver con este tema trabajemos con más esfuerzo, trabajemos con más esfuerzo, este tema de la sensibilización de la educación vial para evitar los accidentes de tránsito. Porque es la única manera, no hay otra, o sea, no es poniendo más multas. Ya viste vos que recientemente se aprobó una reforma a la ley de tránsito donde se incrementaron las multas por violación de la ley, pero esto no nos ha dado el resultado que esperamos porque no es multando a la gente que vamos a resolver el problema de los accidentes de tránsito. Es en la medida que nosotros actemos de manera responsable. Entonces, por eso te digo, vamos a trabajar más fuerte en estos dos meses que nos quedan del año 2014 en función de que logremos por lo menos en estos dos meses disminuir los accidentes de tránsito. O sea, esa es la meta que tenemos. Vamos a trabajar, vamos a hacer todo lo que tenemos del cáncer. Vamos a trabajar con los jóvenes que están dispuestos a apoyarnos, los jóvenes de primaria y secundaria. Y ahora pues que nos están apoyando también los universitarios, pues yo primero esperamos que se nos bajen los índices de accidentes y que no se nos bajen los índices de muertos y lesionados. ¿Cómo no? En cuanto a la promotoría social y a los consejos de desarrollo humano, ¿también se van a involucrar? Sí, sí, ahí vamos a trabajar con todo. Todo lo que tenga que ver el trabajo con la comunidad, el trabajo con los jóvenes, el trabajo con las mujeres. O sea, vamos a tocarlo por todo. Inclusive vamos ahorita a tener un encuentro con líderes religiosos que también nos apoyen en la iglesia, pues, porque el mensaje tenemos que llevarlo por todos lados, porque al final todos estamos en la calle, ya sea como peatones, como conductores. Entonces todos tenemos un granito de arena que poner para que logremos bajar los índices de accidentes. Esa es la meta que tenemos.